Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Baby, la verdad Dame tu machata, tíguere Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentro con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusionas de arrumbarse Yo no entiendo, tú mataste el mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás, corazón Si vieras como estoy, o supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor Y siempre que despierto mi alegría Se va porque era un sueño Pude amarte Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente Que en el destino a mi mundo en sus suaves Y volvería a mis sueños de primavera Vuelve mi reina Que en mi la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Que en el destino a mi mundo en sus sueños Que en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Vuelve mi reina Que en mi la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Que en mi pecho no caben más penas Vuelve mi reina Que en mi la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Que en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras